Pues ajá, desaparezco y ahora estoy apareciendo detrás del sofá Que hay gente de YouTube, el día de hoy les vengo a traer esta nueva entrega, nuevo video Si va a ser un poco distinto a comparación de los videos que hago Pero realmente ya estoy empezando a hacer un poco más blogger el asunto Y explicar mi día a día y todo ese tipo de cosas El caso es, voy a seguir subiendo vinilos de cassettes, videos raros Voy a contar mis días y todo ese tipo de cosas Pero lo voy a dejar a un lado Así está la cosa Antes de comenzar con el video te invito a suscribirte, darle like Y aquellas personas que quieran agregarme en Instagram Pues se lo voy a dejar aquí y en la caja de comentarios Te invito a escuchar mi música, te la voy a poner aquí en la pantalla, en la descripción El día de hoy les tengo este video de algunas reglas de oro Sobre, antes de jugar con tu Nintendo 64 Y pues bueno, ajá, es lo que estoy experimentando yo ahorita, ¿no? Ya sí Le voy a explicarle, voy a contarle mis anegro y todas esas experiencias de cómo jugar esa madre, ¿no? Pero de buena manera, de la mejor manera posible, ¿ok? Voy a hacer Pues nada, sin nada más que agregar Comencemos con el video Este amo Gus y yo, se tiene que ir Es la meca de la irreverencia Sí Y así ¿Verdad? Les traigo algunas reglas de oro para jugar y tener una mejor experiencia con tu Nintendo 64 O bien, tener una experiencia buena con tu Nintendo 64, ¿o bien? ¿Quién eres de esas personas que aún conservan de estas televisiones antiguas? Esas CRT, cajitas, ¿no? ¡Prestar! Ajá Marquen aquí, por favor Pues te va a servir de mucho Ya que estas televisiones se ven mucho mejor que estas Sí, así es, aunque no lo crean Nunca trates de conectar un Nintendo 64 sin tener un cable component o estar modeado con un HDMI, ¿no? A una de estas televisiones, ya sea Smart TV, una LCD, este LED, etc. Te recomiendo en estas televisiones antiguas de tu mundo Ya que te van a garantizar una mejor experiencia, mejor timing Si estas televisiones no te van a servir mucho con el timing, te van a hacer perder a cada rato Y no es muy bueno para todo gamer Y esta televisión cuenta con la mejor calidad Sonido, pues, tal vez Sí Mejor calidad, color Calidad de imagen, color, sonido, experiencias Nitidez Y todo ese tipo de cosas Pero si tienes una Trimitron ¡Ufas! ¡Padre! Ya le hiciste lo que quería agregar Aquí tenemos el Nintendo 64 y el mando, ¿no? Lo muevo Lo doy para acá, lo doy para acá y no más no El caso es, tienes que presionar la serie de combinaciones L, R, más Start Ya que tengas esta combinación Y, pues, ya va a funcionar mejor Les voy a dar esta recomendación Aquellos que son un poco ya antiguos en el canal Van a notar que cambié mi setup esta parte, ¿no? Bueno, aunque casi no muestro esta parte en los videos, ¿no? Pero el caso es Que agregué esta televisión chiquita Esta RCRT, perdón Y, sí, yo sé que tiene bocinas a los lados Un bajo Este, y está eso todavía Sé que es muy peligroso Pero ¿Por qué lo puse ahí y no se ve No se inmanta la tele? ¿Por qué? Porque le puse estos acrílicos Con estos acrílicos ya la haces Con cualquier acrílico, madera, etc. Y eso evitará que el magnetismo Ya sea por un tornillo Por un desarmador Por alguna bocina O incluso por otra CRT Se ve así Este, todo inventada Y, y es mucho Es un dolor de cabeza quitarlo luego Porque puede comenzar de aquí una bolita tan chiquita Y puedes mover O puede comenzar otra cosa Y se puede Toda la pantalla, ¿no? Puede ocurrir algo Una tragedia Y así Así que le doy esa recomendación Si van a ponerle Si van a hacerle como yo Uy Pongan acrílicos Es muy importante Pongan acrílicos Y cuando lo vayan a poner Por favor Desconecten su televisión O mantengan apagada Lo más recomendable es Siempre Cargar con un regulador Y ese regulador Tiene que ir conectado Para que Puedas conectar tu televisión Y etc. Creerme Con un regulador Hace el paro Hace el paro En serio Así que pues Ajá Recomendación Empezamos con la siguiente recomendación Y la última tal vez Bueno, bueno Voy a agregar Dos últimos Trucos más Este es el programa de 64 ¿No? GoldenEight 64 Si pienso de que su Nintendo 64 No jale los juegos De manera correctamente Tú lo prendes Y eso no me funciona a mí Y pues lo que voy a hacer Va a ser Levantar Ligeramente A la izquierda Ligeramente Cualquier madrecita Y lo prendo Y mira, ven Así agarra Y todo esto Sin andar desarmando Nuestro Nintendo 64 O desarmando Nuestros Cartuchos Pues si no te funciona Esa opción Vamos a la siguiente opción Que puse En mi short ¿No? Adelante En este video Muestro como limpiar Un cartucho De un cartucho De un cartucho De un cartucho De unos pinos Con un borrador Y este De un método Resulta ser Muy efectivo En la mayoría de casas Ay, te voy pa' acá Dios mío Dios mío Ahí está Tiene que ver Un equilibrio En fin Y bueno Que nos andamos viendo En otro video En otra entrega Y ajá Voy a subir un poco más De mi día a día Cosas así Y pues bueno Cualquier duda Sugerencia Quejas Berrinches Etcétera Etcétera Están mis redes sociales Ahí abajo Pueden seguirme O no Pueden tirarme Lo que estés quieran Ahí Pueden apoyarme Pueden seguirme Etcétera 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 Cosas Y así Y pues bueno Ahora sí Ya Acabo Esto Pueden subir un poco más